Este martes se celebraron dos encuentros de paz en la entidad. El primero fue realizado por el oficialismo, que contó con la presencia del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, mientras que la mesa de la unidad dirigió el suyo con la participación de estudiantes, exgobernadores, representantes de los gremios y colegios profesionales. En ese sentido, los anzohatiguenses tuvieron propuestas para dichas reuniones. Lo primero es el país, la patria, y las diferencias políticas deben sobrevallarse hacia un lado. Deben apartarse y buscarle soluciones en conjunto. Ya dejaran de tanta peleadera los partidos unos con otros, porque no están llevando ninguna solución al país. Bueno, yo les propongo tanto a los adecos como a los copellanos, a los mepistas, a los burredistas, a los pesevistas, a los peseú, que todos se unan para que hagan una sola paz, y haya un solo gobierno y una sola revolución, porque en guerra no hacemos nada. Que haya paz, es lo que queremos nosotros. No queremos estar como dicen en guerra. Venezuela nunca se ha visto en esos problemas. Un día yo iba para el rincón y vi una manifestación de estudiantes y tenían unos carteles que decían, maduro, asesino, suelta a Leopoldo. Entonces, yo no digo que ellos no sientan ese deseo de que suelten a Leopoldo, pero esa no es la manera de solicitarlo. Entonces, yo pienso que sí hay que bajarle a la violencia, para poder darse la paz que se necesita. Los habitantes coincidieron en que en Venezuela debe hacerse un diálogo sincero con la participación de todas las toldas políticas del oficialismo y la oposición. Desde Barcelona, reporto para ustedes, María José Vargas, Anzuate.